Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. Rosana Crespo, Belén Sánchez y Luis García del Hueso, concejales del Partido Socialista en Collado Villalba, han defendido en Onda Cero Sierra su postura ante la reestructuración del grupo municipal en el ayuntamiento que lleva a los tres concejales a percibir únicamente las dietas por asistencia a plenos. A la pregunta por qué hace público Rosana Crespo su disconformidad con Juan José Morales en las redes sociales, la concejala ha señalado que somos los medios de comunicación los que nos hemos hecho eco de la noticia. Lo sacáis a través de redes sociales. Esta disconformidad con la decisión del secretario general, concretamente en tu Facebook me parece, ¿no? Yo escribo en mi muro lo que creo que tengo que escribir, que es una opinión personal, pero de hecho mi muro, si lo comprueban, los que tengan acceso evidentemente serán mis amigos, pero a través de amigos también se pueden ver cosas, casi todo es mensaje político. Porque me gusta, porque soy política y porque lo utilizo para eso. Cada uno utiliza su muro para ese tipo de cosas. Yo sé que en alguna cosa en mi muro no te ha gustado lo que pongo, pero bueno. Y además comparto una información en un muro de un partido político donde se supone que también es para debatir, informar y compartir opiniones políticas con afiliados o con quien el administrador de ese perfil tenga bien agregar. Con lo cual yo creo que no ha sido ningún delito. Yo vi una información y además luego en mi muro, a los pocos días de ver esto reflejado en los medios, también hice unas reflexiones y les dije a los medios que ellos son los que habían decidido hacer noticia de eso. No era mi intención, yo lo hice donde lo hice, pero yo no había provocado ni había decidido que eso fuera noticia. Yo no hice que esto fuera noticia como tampoco he hecho ni he provocado las expectativas de una asamblea, evidentemente interna, donde se tienen que lavar los trapos sucios. Yo no he creado esa expectativa y ustedes han hecho noticia o eco de ello, me parece muy bien. Por su parte Belén Sánchez ha querido dejar claro que la discrepancia radica en la disolución de un acuerdo por el cual todos los concejales recibirían asignación. La asignación desde el primer momento que se tomó posesión en el ayuntamiento hace un año y pico, en junio, de 2011, era para todos los concejales, para los seis igual, porque había tres liberaciones y éramos seis concejales y al igual que el resto de grupos de la oposición se ha dividido entre todos. Nosotros por solidaridad lo dividimos entre los seis, fue un acuerdo del grupo municipal, se votó por unanimidad y ahora el secretario general y portavoz en el grupo municipal se descuelga hace unos meses diciendo que han decidido que van a cobrar solamente ellos tres y nos van a quitar el sueldo a nosotros para quedárselo ellos. Entonces, esa es la discrepancia. Pregunto a ustedes, aquí, claro. Suponer que no es una vendetta a los concejales que... Digo esto porque es una candidatura, quiero suponerlo. No corriente. Es una candidatura a las primarias en la cual se presentó... Pero me entendéis lo que os quiero decir perfectamente, ¿no? No, pero que corrientes no hay en la agrupación. Lo que ha habido es dos candidaturas a secretario general, una a la encabezada, Rosana Crespo, y en la cual, en la lista... ¿Apoyado por José Pablo González? No, no. Bueno, respaldada. Tampoco. Estás equivocado. Entonces, en esa lista... Bueno, pues no estoy equivocado. No estaba incluida ni siquiera yo. En esa lista no estaba incluida ni siquiera yo. Sí al comité regional, que salía elegida. Pero si es una vendetta, como dice mi compañera, se lo tendría que haber preguntado a... Bueno, pues se lo preguntaremos también. No os preocupéis, se lo preguntaremos. Además, es verdad que es cierto que a mí, personalmente, me daría pánico que lo fuese. ¡Gracias!